Pero ya mismo nos vamos a Catar, allí cerca del estadio 974, donde va a jugar Argentina dentro de menos de una hora, dentro de aproximadamente 51 minutos. Allí está Valentina Fioravanti, una chaqueña que está allí ingresando casi casi al estadio, está viviendo, está previa. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, desde Norte Grande Federal te saludamos, buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No escucho muy bien, pero bueno, acá estamos en el estadio, como dijiste, 974. Muy curioso porque está hecho de containers, totalmente hecho de containers, que justamente el nombre es por la cantidad de containers que se ocuparon. Así que bueno, acá estamos en la previa Argentina-Polonia. Un poco tocando viento norte al principio. Exactamente, exactamente. Valentina, contanos un poco la expectativa que tienen allí los argentinos. La verdad que muchas expectativas de ganar. Somos casi todos argentinos, hay muy pocos de Polonia, así que somos locales. Mucha buena energía, vibra y hay que alentar con todo porque esto es una final y tenemos que ganar sí o sí. Valentina, vos decías que Argentina va a ser local en este partido, particularmente vos, ¿viajaste con quién? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Con quién viajaste? Perdón, ¿de nuevo? No te decía, Valentina, ¿con quién viajaste allí a Doha? Con mi familia y amigos. Familia y amigos. ¿Y las entradas cómo hicieron para este tercer partido? ¿Hace cuánto que están? Yo ya teníamos las entradas para los tres primeros. Este es mi último partido y ya nos volvemos. Bueno, Valentina, ¿cómo se tomó ahí la formación que ahora dispuso Lionel Escalón? Y si es que lo saben, ¿cómo lo tomaron los hinchas ahí en las afueras del estadio? Bien, bien, bien. Acá la gente hincha mucho por Julián Álvarez, así que buenísimo todo. Perfecto, Valentina, te agradecemos mucho esta comunicación. Estás entrando al estadio, no se escucha bien, hay muchísima gente, muchísimos argentinos. Así que te mandamos un abrazo grande a la distancia y gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a todos. Saludos para Chaco. Saludos, saludos, Valentina. Chau, chau. Una chaqueña allí entrando al estadio del 974, donde se va a jugar este partido, un escenario muy particular. Exacto. Está hecho de containers este estadio. Cuando termine el Mundial se va a desarmar totalmente allí. Y dentro de algunos días, cuando finalice esta cita mundialista, no va a ver absolutamente nada en este lugar. Exactamente, absolutamente nada. Y bueno, no es así con los otros estadios. Bueno, Qatar, este Mundial es atípico.